Estos últimos días he estado viendo videos de Payback 2 para ver que subió a la gente y en la mayoría de videos les iba muy lagueado o simplemente tienen los gráficos al mínimo para que no les cause lag así que me puse a investigar para ver como tener el mayor rendimiento al momento de jugar Payback 2 o otro juego para que no les cause tanto lag así que espero que este video sea de la utilidad de que tenga un teléfono de gama baja o que simplemente quiere tener más FPS en Payback 2 así que bueno antes de empezar este video quiero mencionar que no vamos a utilizar esos optimizadores que te los encuentras pues bueno en la Google Play ya que no noto tanta diferencia cuando los instalo vaya no noto ninguna diferencia la verdad más bien noto que el rendimiento baja así que si tienes uno de esos te recomiendo desinstalarlos porque la verdad no sirven para nada así que bueno lo primero que tenemos que hacer es irnos a ajustes como ven ya estamos en ajustes y vamos a irnos a la parte de accesibilidad y después vamos a irnos a mejoras de la visibilidad o bueno depende también de los teléfonos que haya y como pueden ver bueno aquí yo lo tenía activado pero ustedes van a tener activado y lo que vamos a hacer es vamos a pues darle en eliminar animaciones y bueno esto va a pasar para en el caso bueno para los que se preguntan más bien que esto que hace esta opción que hace pues bueno como su nombre lo dice elimina las animaciones que pues bueno hacen que el teléfono se vea más bonito pero pues disminuye el rendimiento así que bueno si tú eres de los que les gusta pues tener el teléfono bonito solamente desactivala cuando vayas a jugar porque pues bueno ahí no se ocupa la verdad así que bueno siguiendo con lo siguiente siguiendo en ajustes nos vamos a ir casi hasta abajo y nos vamos a ir en acerca del teléfono o acerca del dispositivo dependiendo de los teléfonos y nos vamos a ir a información de software y para los que ya tengan activado la opción de desarrollador pues no es necesario pero para los que no pues le dan así muchas veces aquí en el número de compilación y pues bueno aquí ya me dice que no es necesario y pues bueno si es que ya lo tienen les va a salir aquí opciones de desarrollador le damos pues le damos ahí y buscamos bueno nos vamos casi hasta abajo igualmente está casi hasta abajo aquí en aplicaciones vamos a ver que está esta opción que dice límite de procesos en segundo plano regularmente va a estar en límite estándar pero le tenemos que poner en dependiendo de ustedes también yo le voy a poner en máximo un proceso o también le pueden poner en sin procesos en segundo plano y pues como su nombre lo dice no vas a tener pues aplicaciones que estén funcionando en segundo plano y así pues va a ir todo el rendimiento hacia el juego así que bueno lo siguiente que tenemos que hacer es que si tenemos un fondo de pantalla animado yo en este caso no tengo uno muy sencillo pero si tenemos un fondo de pantalla el cual esté súper así que tú digas que tiene una bueno animaciones pues no te lo recomiendo que lo tengas aunque pues lo puedes tener pero ya al momento de que vayas a jugar desactivarlo ya que pues eso causa lag la verdad yo lo he probado la verdad y si causa demasiado lag cuando tienes un fondo de pantalla animado así que bueno eso es lo que te recomiendo una recomendación así que bueno lo siguiente que tenemos que hacer es eliminar las aplicaciones que que simplemente las tenemos ahí que ni siquiera las abrimos o que las abrimos casi para nada yo en este caso como ya les había dicho yo tengo muy pocas aplicaciones pero pues si tú tienes alguna aplicación o por ejemplo si usas facebook o instagram instalar las versiones lite y así te va a ir mejor el rendimiento para jugar payback ese es otro consejo pero bueno pues si tienes algunas aplicaciones que tú digas que estas no la uso o que la usas una vez cada mil años pues desinstalalas también porque pues bueno aunque no lo creas también el tener espacio de almacenamiento el tener más espacio hace que vaya más optimizado no sé exactamente por qué pues no soy programador no sé y no creo celulares pero supongo que es porque así es más fácil que la memoria ram ponga las cosas en la memoria interna no sé pero eso también funciona así que si tú tienes en demasiada memoria bueno demasiado almacenamiento elimina algunos archivos algunas aplicaciones que no uses o pues bueno puedes poner algunos archivos en una tarjeta micro sd y pues ahí los tienes y así tienes almacenamiento más tienes más almacenamiento y así va más optimizado el juego así que bueno para lo siguiente que tenemos que hacer es otra vez irnos a ajustes irnos otra vez a opciones de desarrollador irnos otra vez igualmente hasta abajo sí hasta abajo aquí irnos a comprobación en segundo plano esto es también importante ya que aquí salen las aplicaciones que están como en segundo plano pero que esas creo que no se pueden desactivar bueno sí se pueden desactivar pero no se quitan si le aprietas en lo anterior así que bueno aquí te recomiendo desactivar las aplicaciones que conozcas ya que ya que no sé qué pasará si desactivo estas por ejemplo así que mejor no las desactivo yo porque pues no vaya a ser que desactive la pantalla o algo así así que pues bueno por ejemplo miren yo desactivé snaptu snaptu perdón esto, teléfono bueno todas estas las que conozcan más que nada desactiven las porque pues si no pues no no va a ir bueno les va a ir lagueado vaya bueno no les voy a ir tan lagueado más bien yo como pueden ver yo desactivé carpeta segura porque bueno eso nunca lo utilizo dual me singero o algo así que eso tampoco lo utilizo utilizo perdón es file explorer eso tampoco lo utilizo si lo utilizo de vez en cuando pero pues esto lo quite de segundo plano y pues bueno yo en este caso no voy a desactivar todas estas y tampoco te lo recomiendo porque pues no sé de que sean así que pues bueno por ejemplo los que tengan el android creo que no las desactives porque pues no vaya a ser que desactives algo importante así que pues bueno solamente desactiva las aplicaciones que tú hayas instalado así que bueno por último lo que vamos a hacer es que vamos a desactivar cada que vayamos a jugar desactivar las notificaciones y pues bueno ustedes no sé si ya sabrán pero casi en todos los teléfonos tiene la opción de no molestar simplemente la activan y ya pues no les va a llegar las notificaciones y así pues cada que les diga una notificación pues no les va a llegar mientras ustedes estén jugando creo que hay hay algunas funciones en en algunos teléfonos que te activan y solamente se activan cuando no cuando estás jugando pero yo en este caso creo que también la tengo pero mejor prefiero que activarla desde aquí así que bueno ya después de haber hecho todo eso ya el teléfono realmente va un poco más optimizado que antes y pues bueno como no sé si ustedes han visto mis videos pero regularmente mis videos van aproximadamente como a 30 gps o bueno incluso menos porque al momento de que yo grabo los clips por así decirlo sale que están grabados como a 15 o a veces a 25 gps bueno 15 no 15 es demasiado muy poco pero antes me iba como a 30 entre 20 y 30 gps y ahora me va entre 45 y 50 lo cual la verdad es pues una gran incrementación de gps y me va prácticamente me va con los gráficos al máximo me va como me iba antes con los gráficos normales por así decirlos así que bueno espero que este video haya sido de tu ayuda en solos estos trucos para optimizar el teléfono pero si tienes algún otro truco que no mencioné en este video puedes comentarlo en los comentarios y así pues la gente tiene pues otro hack para que vaya más veloz tu teléfono así que bueno espero que te haya gustado este video no olvides compartir suscribirse al canal y nos vemos en otros videos adiós y Gracias. Gracias.